Muy buenas noches, comenzamos Tele 13 con el incendio que ha afectado durante la tarde al Centro Cultural Alameda. A esta hora bomberos trabaja en extinguir el fuego. La situación afectó también a otros locales comerciales y todo esto ocurrió en medio de una nueva manifestación en Plaza Baquedano. Ahí vemos la imagen de las llamas durante las horas de la tarde. A esta hora José Alejandro Aristimuño nos tiene los detalles. José Alejandro, muy buenas noches, han logrado ya extinguir al menos las llamas. Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza, ¿qué tal? Así es, para contarles a nuestra audiencia de Tele 13, a esta hora siguen trabajando la fuerza compañera del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Lo que podemos ver desde el interior del Cine Arce Alameda es que al menos el fuego ha sido controlado, sin embargo, más de 200 voluntarios están trabajando en el lugar para seguir controlando lo que podría ser el desplome de alguna de las edificaciones. Recordemos que más temprano también se avisaba a los medios de comunicación que afectaba un segundo edificio, específicamente la sede de Banco Estado. Este incendio se podía propagar entonces hacia este edificio y siguen el Cuerpo de Bomberos de Santiago trabajando en el lugar. El medio, por supuesto, de manifestaciones que se dan hacia este lado, hacia el lado ponente del Alameda, y también hacia el sector de Plaza Italia, donde específicamente se originaba acá en el Centro de Arce Alameda, en el Cine Arce Alameda, este incendio de gran sanidad que, como han comentado los comandantes del Cuerpo de Bomberos de Santiago, consumió gran parte del edificio del Cine Arce Alameda. Y a los edificios contiguos, justamente, el que está detrás del Cine Arce, también había sido afectado, específicamente el edificio de una de las sedes, de una de las especiales Banco Estado. En el lugar trabajan en las 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, también hemos visto acumular, se nos comentaba más temprano que no habían personas heridas, y ahí mismo son funcionarios, servimos voluntarios del Cuerpo de Bomberos afectados únicamente por humo. Hay, por supuesto, olor a lacrimosa, ahí todavía hay enfrentamientos entre manifestantes y carabinados, que está a los lados, el sector lo afecta también hacia el lado, con un Cine Arce Alameda. En el Centro de Arce Alameda, en el Cine Arce Alameda, siguen trabajando estas 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, más temprano, hace pocos minutos, pudimos conversar con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, y vamos a escuchar de inmediato las declaraciones. Se encuentra casi en su totalidad afectado por este fuego. El fuego ya fue controlado, estamos haciendo la remoción de escombros que quedan en el interior, y una destrucción bastante importante, y tenemos una propagación que surgió ahora en el sector de la parte, digamos, trasera del local Banco Estado, que está colindante al Cine Arce Alameda. Para recordar entonces que este incendio se produce en medio de manifestaciones, una nueva jornada de manifestaciones, que existió esta convocatoria a través de las redes sociales para concentrarse en las inmediaciones de clase, y este incendio que aún se indecinan las causas de lo que fue o lo que tuvo producir acá en el Cine Arce Alameda, que el periodo se ha permitido, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, a consumir casi en su totalidad el edificio del Cine Arce Alameda. Yo creo que el suerte es más a mantenimiento. En lugar de tener un resultado como cino en este inicio trabajando, menos no se ve juego en este inicio, pero sí gran cantidad del Cuerpo de Bomberos que está trabajando, lo que tenemos para también asegurarse de que no está en el Cine Arce Alameda. Estamos viendo las imágenes de cómo ha quedado y cómo está quedando adentro, esa parte es el lobby de este centro, que es un centro fundamental para el cine, para el cine arte, sobre todo en el centro de nuestro país, por lo que es especialmente lamentable el incendio que ha afectado a este centro cultural. Como dice José Alejandro, todavía es muy pronto para determinar las causas, se están investigando cómo comienza este incendio. Sabemos que es en el marco de enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, y es ahí, en ese marco, en que comienza el fuego, ahí en el centro Arte Alameda. A esta hora, a raíz de los distintos incidentes que están ocurriendo en Plaza Baquedano, hay estaciones del metro que están cerradas. En la línea 5, y ahí está la imagen de Twitter, del tuit de Metro de Santiago, anunciando que la línea 5 está cerrada la estación Bustamante, en la línea 1, desde Universidad Católica hasta Estación Salvador. Están cerradas las estaciones del metro, por lo que mucha gente, porque esto ocurrió ya durante la tarde, mucha gente ha tenido que caminar durante este viernes a la hora de regresar a sus hogares. Vamos a estar en contacto con José Alejandro y con nuestras unidades móviles en el centro de Santiago. Y aquí está la imagen de lo que ocurrió también durante esta tarde en el sector de Bilbao, con Ramón Carnicera, ahí bastante cerca de Plaza Baquedano, cuando un grupo vemos ahí, ¿cierto?, de ahí encapuchados, que atacan a dos vehículos de carabineros, un furgón de carabineros, otra camioneta, con funcionarios policiales, funcionarios de carabineros al interior. Realmente es un grupo grande, una turba, podemos decir, de gente que está atacando con piedras y después golpeando directamente los vehículos policiales que quedaron, digamoslo, como atrapados en un taco en esa zona de Bilbao con Ramón Carnicer. Ahí está, ahí está la imagen, que además abren, se abre la puerta, ¿cierto?, del furgón, abre la puerta y lanzan directamente las piedras al interior de los vehículos y lo que sabemos es que al interior hay funcionarios policiales que quedaron encerrados en estos furgones de carabineros. Tenemos una imagen bien elocuente y muy de la agresividad y del ataque que han sufrido estos funcionarios policiales ahí en Bilbao con Ramón Carnicer durante la tarde. No hay detenidos, la información oficial que tenemos hasta ahora es que no hay detenidos a raíz de este ataque y, bueno, lo que sabemos, tenemos las imágenes ahí. Hay imágenes que probablemente van a servir para la investigación de quienes estuvieron detrás de este ataque a funcionarios de carabineros.